Ella me miró en la calle, en la calle la miré y yo no sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella me encontró en la calle, en la calle la encontré y yo no sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella lo sabía pero no ¡Ay, pasó! Ella me miró en la calle, en la calle la miré y yo no sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella me subió a su casa, a su casita, me fui yo no sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella lo sabía pero yo no Ella se quitó vestido, la chaqueta, me quité yo Ni sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella se quitó la náhuacamisa, a su casita, me quité yo Ni sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella lo sabía pero yo no Ella lo sabía pero yo no Ella se quitó calzones, 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 cauchillos, me quité yo Ni sé por qué ni por qué no Ella lo sabía pero yo no Ella me enseñó, ella me enseñó su prenda, mamá. Y la vida le enseñé yo, de mirar lo que veía, mamá, de mirar lo que veía, mamá, me hizo loco, ya mamá. Y a las nueve meses con hermosa y si como es vacío, no sé por qué no le dicen hoy, ella lo sabía y ahora yo.